Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez por LR Podcast. La oposición Mantequilla y Mentecata, opositores que mantienen invicta su capacidad de errar. La presidenta Dina Bolvar te dijo en Alemania que mi gobierno le ha dado estabilidad al país, una sentencia parcialmente cierta pero cuya explicación más firme está en una oposición Mantequilla. Su gobierno empezó tambaleándose por la conflictividad, haciendo pensar que duraría pocas semanas, pero en el camino se estabilizó y hoy es más probable que llegue al 2026. Hay, sin embargo, problemas y nubes grises relevantes, crisis económica, inseguridad creciente y amenaza climática que elevará la pobreza. Esto ocurre con un gobierno desaprobado por 80% y un congreso por 90%. Es, por ello, una estabilidad de baja intensidad. Un enfermo estable en UCI que un estornudo se lo lleva al más allá. Pero lo que sí ayuda a mantener esa situación es la oposición política al gobierno, que en conjunto es de ineptitud colosal y que esa semana ratificó su invicta capacidad de errar. Empezando por el intento de reactivar la conflictividad político-social, un variante que sí puede poner en apuros al gobierno de Boluarte, al que la oposición se quiere volar al grito de guerra de Dina Asesina, pero que fracasa por su escasa capacidad estratégica. Este jueves, por ejemplo, mientras la mayoría se preparaba para sufrir el partido Perú-Chile, se produjo la cuarta toma de Lima, en Puno y Lima, de la que muy pocos se enteraron, con escasa asistencia y la dirección de los sectores que piden liberación de Pedro Castillo, renuncia de Boluarte y asamblea constituyente. Con esa plataforma, que no incluye los apremios de la gente, no van ni a la esquina. La quinta toma de Lima, SIC, será el 7 de diciembre, en el aniversario del golpe más idiota de la historia. A su vez, la oposición ha lanzado el segundo intento de vacancia de la presidenta por salir de manera inconstitucional del país, con una ley aprobada por este mismo Congreso. O sea, mientras el TC no lo declare, Boluarte viajará si el Parlamento lo aprueba. El nuevo intento de vacancia, como el primero de marzo, también será un fiasco. Y los mismos congresistas, que parecen voceros del jamás terrorista en el Perú, critican a Boluarte por la demora en enviar al avión a Israel. O sea, quizá esta oposición mantequilla le permita a la presidenta hablar de estabilidad. Casi todos son unos mentecatos. Aquí empieza la audiocolumna de Augusto Álvarez Rodríguez. Por LR Podcast.